Señora pase allá en un lugar, Medina que foto, Medina que foto, pero lo hicieron a salir en esta ocasión, no, no, déjenlo trofeo quieto, déjenlo ahí, colóquenlo al pecho, al pecho, al pecho, no baje el trofeo mi niño ahí, porque aquí le tapa el rostro las personalidades, Medina, puede sonreírse Medina, que pasa, no me vengas diciendo, no morillo yo soy feo, no, es Medina, es de Medina o Moreno, fuerte, no creo que de la lucha, fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, fuerte. Hay que amararlo te diga el jefe, Medina dijo, quiero una debajo de la calpa, que ahí es que está el escenario, bien bonito, la natural con los árboles, bueno ahí está la foto Medina, fuerte el aplauso allá al público, fuerte, fuerte, qué bien, Darío.